Música Te marchas con ella No me cuentes más mentiras Lo sé desde hace tiempo No me digas Que nuestro amor Se convirtió en rutina Te marchas Yo sé Que nada puede detenerte Recoge tu equipaje Muchas suertes Quizá cuando regreses No me encuentres No, ella no es mejor Señor, no te equivocas Corazón, no es quizá Tengo lo más jode más hermosa Pero eso es poca cosa Si piensas que todo eso Yo te dije, y más Ella no es mejor No, no, te equivocas corazón, no, ella no ha sufrido nunca a tu lado Cuando vas necesitando amor y comprensión, ella no es peor que yo Yo sé que nada puede detenerte, recorre tu equipaje y mucha suerte Quizá cuando regreses no me encuentres, no, ella no es mejor que yo No, te equivocas corazón, no, eso es aún un poco más joven, más hermosa Pero eso es poca cosa, si piensas que como eso yo te digo Ella no es mejor que yo, no, te equivocas corazón, no, ella no ha sufrido nunca a tu lado Cuando vas necesitando amor y comprensión, ella no es peor que yo No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.